Y bueno a todos que desestais, soy VisterCarlo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo video de Fall Guys Hoy gente, os traigo un video con la nueva skin que sale justamente mañana día 26 en la tienda Yo la tengo ya unos días antes porque Epic Games me la ha dado Y es una skin otaku de VTuber VTuber vale, mucha gente me dirá, VTuber es youtuber de España Vale, si, VTuber con una I, vale Pero si quitamos la I, vale, una V más tuber, vale VTuber es la gente que hace streams, vale, con un personaje ficticio en su cámara, vale Digamos, si era mismo en vez de ser Keroro, soy pues Luffy de One Piece, vale Pues sería un VTuber básicamente, eso sería la explicación de VTuber Entonces han sacado una skin, vale, en representación a una VTuber muy conocida Que sinceramente yo no la conozco, no tengo ni idea, me la han dicho esto, vale, tampoco voy a mentir Y nada gente, vamos a jugar la partida con esta skin, es bastante otaku Y nada gente, vamos a darle caña, dejar un like que sale este mucho Y nos vemos en el vídeo Suscribiros al canal si sois nuevos gente Chao, chao, hasta ahora Perfecto, pues vamos a darle caña gente Vamos al modo nuevo, vamos al modo de los circuitos nuevos porque está guay la verdad Jugar a los mapas nuevos, mola, mola bastante Así que nada, vamos a darle caña y a ver que, a ver que tal Vamos allá Carrera de rascacielos, ok Estamos listos, vamos a ver Vale, en teoría creo que será hacia la izquierda creo el círculo eso Por tal y como está orientado Tendremos que ir hacia la izquierda, a ver donde salimos Si salimos delante Vale, perfecto, ok Tu, 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 vamos allá Salimos delante Avanzamos a este tío Y ahora si saltáis aquí antes de que pase la línea Llegáis justos Ahí, ahí me ha empujado el tío Tiene un poco de suerte la verdad Creo que me da tiempo, vale, perfecto Pasamos Vamos a por World Record, gente Pasamos por debajo, no da tiempo De locos, eh, este intento Vamos por el lado Vale, creo que me da tiempo llegar al fondo Yes Vamos muy bien, eh Pasamos por aquí Vale Ok, izquierda Vamos de locos ahora mismo Pasamos por aquí Saltamos Uy, what the fuck Me ha dado, que rabia Me ha dado eso, no sé cómo, tío Pues nada, no me da tiempo, no llega Ah, qué lástima Uno, dos, tres, cuatro Ah, casi llego arriba F, no ha salido bien Pues nada GG, gente Ni tan mal, la verdad Muy buen tiempo Estoy deseando que me salga Un buen intento aquí Perfecto para Para subir el récord mundial Porque yo creo que Si me hago un intento perfecto Llegando desde abajo Hasta arriba el todo Ya está GG World Record Así que nada Vamos a esperar la siguiente ronda A ver qué tal Cortocircuito Mi prueba favorita del DLC Eh, bueno De la temporada, ¿no? Digamos Y vamos a Vamos a verla A ver si quedamos primeros Me encanta esta prueba, tío O sea, que haya un circuito De... Así Me encanta No sé en qué posición saldremos Vamos a verlo Esperemos que un poco delante Porque si sales detrás Sí que Luego se te complica mucho El timing de los láseres Aquí te la lían Con los botones O sea, es una locura Eh, let's go Vale A ver si podemos adelantar al primero Y pasar delante Vale, nice Bien Vale, perfecto Creo que iremos Primeros, creo, eh Si todo va bien Yes Estamos en primera posición Es bastante Bueno esto, eh Nos haremos bastante buen tiempo No, fuck Me ha liado que flipas, tío No me hagas esto Que eroro, por favor Y vamos Perfectos, hombre No nos han quitado Me pensaba que iban a quitar la gravedad, tío Madre mía Vale Pues van dos Muy delante Lo cual me da igual Vale Solo va uno delante Ahora mismo Por el medio es la clave Por el medio, eh Ahí está Medio Izquierda Izquierda Tenemos a este tío delante nuestra Vale Vamos a caer primero Seguramente Esto por aquí Esto por arriba Ay, Dios Qué mal timing Ojo Derecha Vale, bien Ha pasado el tío este Uno para uno Contra el ninja Uno para uno Quien ganará la carrera Y... La ganamos nosotros Yuhuuu Pop GG Pues top uno Otra vez Caídas de energía Con 27 personas Eh... Tiene que haber un equipo Con 14 Y otro con 13, ¿no? Bueno, aunque siendo tanta gente Yo creo que da igual que sean uno menos O uno más, la verdad Con pocas personas Sí que se nota un poco más Pero así 5 y 5 Vale Son 13 el amarillo Y 6... 6... 6... Y 13 Somos 13 y 13 Se ha ido uno Creo de la partida Puede ser A lo mejor he contado mal, eh No lo sé Es que se cuenta... No sé Como estaban todos apelotonados Es complicado Creo que los de arriba tienen... O sea, la parte de arriba Es fula fula Ahora mismo Voy a pintar esto Míralo El tío Está subiendo aquí Bro Vale, vamos a empate ¿O qué? Porque hay un tío Campeando esta zona Tío, ¿qué le pasa? ¿Y por qué viniste por mí? Ah, perfecto Oye, muy bien Es que... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No entiendo nada Vale A pintamos todo esto Vale Vamos ganando Y yo creo que la parte de arriba La siguen teniendo ellos todavía Me da la sensación ¿O no? Ah, no Están peleando Ok, vale Pues me quedo por abajo Ve mucha... Mucha gente azul Con pila Y no me gusta nada eso La verdad Bueno, pila, batería Lo que sea A ver, no Un poco Estamos perdiendo Nos han remontado Está demasiado igualada La cosa, la verdad Otra vez Vamos ganando Vale Remontamos No Wait Vale Vale, ganamos 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 De mucho Ganamos De muchísimo Es imposible que remonten esto GG Buena Let's go Vamos Hemos sacado un montón de ventaja Al final De repente A lo mejor es porque nos han dejado Toda la parte de arriba La parte de arriba Se nota muchísimo Tío, la diferencia Así la tiene un equipo entero Mucho, mucho, mucho Cañonazo limpio Vale Seguramente se eliminen 5 Y seamos final de 8 Puede ser ¿Cuántos somos? 3 y 3 6 Y 3 9 Y 3 12 13 Somos 13, sí Vale, pues sí Serán seguramente 5 eliminados Y vamos a la final de 8 A ver Ahí está Me voy a poner en la zona derecha Que es como mi favorita En plan es No sé Se me hace más fácil Aquí Yo creo que podemos matar a ese Toma Fue muerto Hoy está bien A ver Otro muerto Vale Hay alguien en el borde allá Voy a matar a alguien Al otro lado A ver Vamos a probarlo Vamos a intentarlo Ojo Otro muerto Soy Dios Dos muertos Vale Yo era para el otro lado Ahora A ver si muere alguien aquí Ojo No Si muero yo A ver Uy el planito ese Vale Cuidado con eso Vale Número último ¿Qué? Ahí está Perfecto Vale Estamos en la Mataba a 2 o 3 Creo en la partida Que guapo Cuando se quedan Muy en el borde Si tumbáis El balancín Toca la lava Contra el balancín Y lo matáis Eso está chetao Eso tío Eso mola ¿What? Es la primera vez Que me pasa esto Tío Es la primera vez Que en este modo De juego Me toca What the fuck O sea No me lo esperaba Para nada Me esperaba una final No me había pasado nunca Tío Que me tocase Las dos pruebas Por equipo En la misma partida ¿Qué tocho? Pues final de 4 ¿Es esto? Espérate ¿Hay un equipo Con 3 personas? ¿Pueden ser 3 Los amarillos? Espérate Ah no Son 4 Son 4 Me he rayado Tío O sea Veía solo 3 Vale Vale Hay un balón Que se lo están llevando Los compañeros Y creo que lo van a meter Dame Dame este Vale Dame Dame esta pelota Bro Vale Ok Creo que la puedo meter De medio Si me deja este Corre No Cabrón Vale Vale La tengo La tengo La tengo ¿Pero qué hace? ¿Por qué me coge? Vale 0-3 Nice Buena Va a salir dorado ya Ya mismo La siguiente ganasta Seguramente sea dorada A ver Voy a estar atento Aquí está ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué no ayuda Mi equipo? ¿Qué le pasa? Locos No me ayuda nadie Estoy jugando solo No entiendo nada ¿Por qué no me ayudan? Me hubiese sido súper fácil Marcar eso Vale Vale Mira Ese tío Al menos Se la lleva Y la va a meter Menos mal No entiendo nada ¿Tú más? Voy a regate Tú Nada de locos 1-8 Y Metemos esta de medio 1-9 Acá hay otra por aquí Es mía La metemos Desde medio también 1-10 ¿Dónde más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá hay otra Aquí detrás hay otra Ha venido un tío volando No sé de dónde La verdad Vale Perfecto Nos la llevamos Déjamela Bro ¿Pero qué hace? Déjamela Vale La metemos 1-14 Madre mía Que paliza Tío No llego Ya No llego Qué lástima F Vale Pues 1-15 Tan mal La verdad Ha estado bastante igualado Este partido Hay que decirlo Va a ser una final De 4 personas ¿Qué puede ser? ¿Va a tocar colas? ¿O qué? Robado y hundido De 4 Vale Me parece correcto Vamos a ver No sé Vamos a ver No sé si son buenos Si son malos No tengo ni idea La verdad El ninja va a matarme a muerte Vale Ojo Creo que son asesinos Todos Por lo que veo Porque el tío este Que tengo al lado Mía también Míralo Bueno Estos seguramente Se maten Entre ellos Yo creo Yo creo que Dos se suicidan En plan Uno matando a otro Se suicida 100% Ya veréis Vale A ver Vale Ojo Se matan Se matan Se matan Los dos Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Es que estaba clarísimo Tío Estaba clarísimo GG Gente Victoria Con la skin Otaku Que sinceramente No sé ni cómo se llama Sale mañana En la tienda De Falgais Gente Así que nada Si queréis comprarla Porque sepáis que sale mañana Es bastante guapa La verdad Y nada Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Dejar un like Que se agradece mucho Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós Chau 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 Chau